Obviamente no tengo opinión, son decisiones de otro país. Yo sí pienso que debería de cambiar la política en general, sobre todo que no haya represalias en contra de pueblos, gobiernos que han decidido tener un sistema político determinado de acuerdo a su idiosincrasia, a su historia, a sus procesos internos. Yo pienso que no se debe aislar a Cuba, políticamente hablando, no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba. Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a aislar, asfixiar a un pueblo, nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Eso es vil, canallesco. Nosotros en México, en los momentos difíciles que hemos atravesado por la pandemia, recibimos apoyo de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Los mexicanos nos apoyan enviando a sus familiares recursos por el bloqueo que hay en Cuba. Los cubanos de Estados Unidos pueden enviar a sus familiares apoyos. Eso no me parece justo, eso no tiene nada que ver con la fraternidad universal. Esas medidas son retrógradas. También hablando de libertad, también se supone que si deben tener la libertad de manifestarse pacíficamente en la calle, si quisiera. Eso es un asunto de ellos allá, que ellos lo resuelvan. Y si yo trato este tema y se puede interpretar de que no soy objetivo, pues mire, como es tanto el bloque opositor, como son todos los medios y todos los potentados del mundo en contra, pues el hecho de que yo me pronuncie a favor de la independencia de este pueblo y de la dignidad de este pueblo, pues no afecta en nada. Es como cuando me dicen, a ver, este, ¿y la autocrítica? Sí la hago, pero tengo tantos críticos, ¿para qué yo voy a ahondar más?